Hey que onda chavalada como estan, como les ha ido, como les estan pagando, espero que esten muy bien, yo estoy muy bien, muy contento de seguir aqui apoyando con sus peticiones viejones Chavalada debo otra vez, para los que no me escucharon en el video de amor vaquero, la guitarra que ven aqui viejones la voy a rifar, la voy a regalar, regalada, para que se quede con un bonito obsequio de un servidor señores Un bonito recuerdo para que lo tengan ahi, es la guitarra que siempre sale en mis videos señores, asi que la voy a regalar, únicamente vayan a suscribirse al canal de Benja Núñez, aqui se los dejo Y en el primer video dejar un comentario ahi, de listo, o algun comentario, yo voy a apuntar ahi como estan registrados en youtube, yo voy a apuntarlos ahi a la libreta Y pues van a entrar en la rifa, no tiene nada chiste señores, nomas ir ahi y presionar suscribir, y estan apuntados, a lo mejor se la pueden ganar ustedes la guitarrita Entonces ya saben, vayan a suscribirse señores, vamos a darle con el tutorial, soy asi al estilo de Carlos Arabia Saludos y bendiciones, no dejen de comentar eh, animo Bueno chavalado, vamos a darle con el tutorial, estamos a buscar este registro Entonces estamos en el tutorial, como les dije, vamos a iniciar en grados, vamos a iniciar en do Vamos a hacer Si, la primera parte es do y re Y luego regresamos a do Para caer a la octava de re Si, entonces De ahí vamos a hacer fa Entonces Vamos a hacer fa Para caer a terceras Esta parte la hace La hace como Una vez Como que la hace otra vez Pero muy leve, muy arrastrado Si Para caer a re sostenido Entonces Vamos a regresar aquí Vamos a hacer esta figura de fa Si Entonces Cuando quedamos aquí en la vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Si, vamos a A completar la octava ahí Después nos vamos a ir aquí a mordente El primer mordente va a ser do y re Para caer a esta tercera Si Vamos a hacer Aquí otra vez Otra vez Y luego Pocamos aquí 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 escucho que la hace poquito así Aquí en sol y la ha sostenido Y lo vamos a hacer aquí con Con la bemol Aquí un Un poquito Ya de ahí De ahí vamos a hacer Esta figura Esta figura es Vamos a hacer Primeramente Mordente en sexta Vamos a hacer Un mordente en sol Y en sol sostenido Para caer a sexta El sol Y re sostenido Eso Rápido Y luego Otra vez Si Y luego vamos a brincar a mi bemol Aquí Mordente Mordente Si Y acá arriba igual Y aquí entra la voz Otra vez Eso que tú me pides Bueno Hasta ahí es Lo que viene siendo Los adornos Los vamos a ver en otro canal Entonces más adelante Ya saliendo primero El compromiso que está ahorita Este Hasta ahí Señores Iría el intro Ahí les voy a ver La velocidad normal Para que sigan conmigo Ánimo Eso que tú me pides 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 Eso que tú me pides